Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Canon Contigo. Mi nombre es Armando y el día de hoy quiero hablarles de dos nuevos equipos PIXMA de la serie G Megatank. Y me refiero a la impresora PIXMA G 510 y el multifuncional PIXMA G 610. A diferencia de los modelos actuales, estos dos nuevos equipos van a incorporar dos nuevas tintas. La primera, una tinta en color rojo, con la cual vamos a poder ganar una mayor gama tonal y poder tener mejores resultados de nuestras fotografías. Y el segundo, una tinta en color gris. Este específicamente nos va a ayudar a poder imprimir fotografías en blanco y negro, pero algo todavía adicional. Cuando tengamos algunas sombras o detalles, vamos a poder recuperar esa mayor tonalidad en estas impresiones. En su interior encontraremos 60 mililitros de tinta en cada una de estas botellas. Algo muy importante es que gracias a las guías incorporadas en la botella y en los tanques de depósito, evitaremos confusión en el llenado de los tanques. De sus principales cualidades, encontraremos el alto rendimiento. Y es que en estos equipos es muy importante mencionar que nos va a dar un rendimiento de hasta 3,800 fotografías en tamaño 4x6 sin bordes. La velocidad de estas fotografías va a ser de aproximadamente 47 segundos. Algo también importante a destacar es el rendimiento en impresiones de documentos, teniendo como un aproximado de negro de hasta 3,700 páginas y a color hasta 8,000 páginas. De sus principales beneficios será la facilidad de mantenimiento. Y es que hay dos cosas que debemos destacar. La primera, la facilidad de poder cambiar el cabezal nosotros mismos sin necesidad de llevarlo a un centro de servicio. Y la segunda, la facilidad de poder cambiar el cartucho de mantenimiento sin necesidad de requerir alguna herramienta en específico. Algo muy importante, cómo puedes visualizar el nivel de cartucho de mantenimiento será muy sencillo a través de la pantalla monocromática que viene en la parte superior del equipo o bien a través de las diferentes aplicaciones. Hablando de la conectividad Wi-Fi, estos equipos vamos a poder mandar a imprimir desde un dispositivo móvil, ya sea de sistema operativo Android o iOS, gracias a la aplicación Canon Print. Algo también es que es compatible con Mopria o con AirPrint. Si tú deseas mandar a imprimir desde una cámara fotográfica con la tecnología Peak Bridge inalámbrico, lo puedes realizar. Y no podemos olvidar la compatibilidad con sistema operativo Windows y con sistema operativo Mac. Como pudimos notar a lo largo del vídeo, estos dos equipos comparten todas las tecnologías. El único diferenciador es que Pixma G510 es impresora y Pixma G610 es un multifuncional. ¿Qué significa esto? Podrás imprimir, copiar y escanear. En conclusión, estos dos equipos son ideales para poder imprimir todas las fotografías que tengas almacenadas de manera digital. Algo también importante, si estás estudiando diseño o buscas algo de mejor calidad, serán de mucha ayuda y facilidad para tu trabajo. Y lo más importante, si tú tienes un estudio fotográfico y capturas con Canon, vas a poder complementar la solución 360 grados, desde la captura hasta la impresión con calidad. Si quieres conocer más detalles y más características de estos equipos, te invito a que entres a nuestro sitio oficial que es www.canon.com.mx. Mi nombre es Armando Vadillo y nos vemos la próxima aquí en Canon Contigo.